Antonio hoy juega y sonríe como hace cualquier otro niño de tres años. Sin embargo, es una de las cuatro únicas personas en España, ocho en el mundo, que viven con miopatía mitocondrial por déficit de TK2. La mitocondria es donde se produce la energía en el organismo y hay un gen defectuoso que provoca que esa energía no se produzca. Ese diagnóstico hace nueve meses, un año, que fue cuando lo tuvimos nosotros, era asumir y esperar a que llegara el final. Pero esta no es una historia triste, ni de resignación, no. Antonio y Elena no aceptaron ese final y por su cuenta investigaron y en Estados Unidos hallaron un tratamiento experimental cuyo uso han aceptado las autoridades sanitarias. El pequeño tiene ahora la energía que le faltaba. Su extrema delgadez desapareció. No lo pueden ver, pero tiene el rostro de un niño feliz. Y lo que hace es puentear, por así decirlo, el defecto genético que tiene el niño. Se le mete externamente la enzima que le falla. Estos niños, desde que nacen, necesitan una rehabilitación, necesitan un tratamiento y todo eso no te lo pasa a nadie. No tiene que pagar la familia. Es la reivindicación del colectivo de personas con enfermedades tipificadas como raras. Piden que se investigue y que la sanidad pública costee los tratamientos. Antonio y Elena han pagado 40.000 euros por las medicinas en los últimos seis meses. La Administración andaluza se ha comprometido a reembolsar el dinero. Pero a día de hoy, bueno, hay una luz de esperanza muy, muy grande. Y tristeza ninguna. Ganas de luchar, ganas de vivir y ganas de seguir buscando soluciones para los problemas. La Organización Mundial de la Salud identifica 7.000 enfermedades raras, las de menor prevalencia entre la población. En total, en España hay 3 millones de personas con alguna de estas dolencias, más o menos graves, 3 millones de historias. Esta, la de Antonio, no es una historia triste. No, sino de esperanza. La Organización Mundial de la Salud